Música Estamos proyectando y aparte lo que ya les comenté es Pedro Escobedo, corregidora y hospital aquí y por supuesto las remodelaciones que va a haber en el hospital 2.8 millones de pesos en urgencias fortaleciendo las acciones que hemos estado llevando a cabo en los últimos dos años prioridad, mejora de infraestructura y lo más importante, mejora de los servicios en atención con la calidez que siempre nos ha pedido el director general en este año se inician por supuesto, en el caso de corregidora se debe estar empezando este año una ejecución de 5 millones de pesos en el caso del hospital ya es un monto mucho más grande es el proyecto de obra en sí, tarda 23 meses en terminar y eso pues nos lleva a mucho orgullo hace 50 años que el IMSS no está en el hospital aquí lo que yo les podría decir es que son proyectos ya presupuestados son proyectos ya etiquetados, son proyectos de prioridad número uno por supuesto para generar bienestar social a nuestros derechos habientes afortunadamente no hemos tenido alguna noticia al respecto sobre este sentido no lo avizoramos al menos en las obras que ya están etiquetadas el recorte donde sí estamos siendo muy responsables por supuesto contención del gasto en los temas de servicios generales en los temas de conservación estos recursos que nosotros ahorramos al ahorrarlos nosotros, México nos ayuda para participar con otro recurso que es de lo que ahorremos, nos dan un recurso adicional que es el programa peso por peso de las remodelaciones que ya les he comentado pero al día de hoy afortunadamente no nos veremos afectados es un programa permanente que se desprende del programa de Prevenims es un programa que lo que queremos hacer es fomentar la cultura de la prevención, de la sensibilización, de acudir al médico que les corresponda a la unidad médico familiar que les corresponda y es por esto que los programas, tanto urbano marginales que son para la población abierta en general así como también los programas de salud en este caso la Semana Nacional de la Salud que acaba de pasar son para toda la población queremos una población sana, como siempre lo hemos dicho una población entre más sana, más unida más unida y más sana las familias que de los 2 millones de habitantes que hay para los 2 millones específicamente en los programas de prevención estamos cerca de ellos ¿a qué me refiero con esto? hay casi 1.6 millones de derechohabientes en el Seguro Social que por supuesto tienen sus programas de prevención y su seguimiento puntual con los médicos familiares que les corresponde pero los 3 programas claves que son abiertos a la población y que forman parte del programa Checate, Miete y Muévete son los programas urbano marginales que son las campañas de vacunación la campaña que es muy fuerte por supuesto también que es la de planificación familiar son programas que son abiertas a la población que no necesitamos y no necesitan ser derechohabientes y en la que nosotros de manera permanente como ustedes lo vieron y nos siguieron de manera permanente vamos a estar cerca de ellos en todas las comunidades y Gracias por ver el video.